Este es un 2014 Lincoln MQTA. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Doble techo corredizo Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera multi-link Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio del satélite sin comerciales Ruedas de aluminio Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento Para la que puede recuperar su aleación favorita Con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona